Al mismo tiempo cualquier tipo de consulta que le quieran hacer no van a tener ningún problema y ya pues sería cuestión de poner el negocio en marcha. Lo fundamental que por ejemplo en mi caso era poner las ideas claras, la idea de mi negocio es que las flores lleguen, tengan acceso a todo el mundo, que no sean un artículo de lujo y ya pues una vez puesto en práctica es que hay muchos, no sé por dónde quieres que te comentes. Pues tendremos tiempo para hablar de ello y analizarlo, sobre todo de explicar el servicio que prestáis y a todo tipo de empresas. Porque el mensaje va dirigido tanto a familias,